Hoy presentamos una ley de derechos culturales. Consideramos que en la Comunidad de Madrid es necesario que tengamos el derecho cultural en el centro, que la cultura no se interprete solamente como una herramienta de ocio o como una herramienta mercantil, sino que sea un derecho inherente a la propia ciudadanía. Presentamos la ley de cultura y derechos culturales. Es la primera vez que en la Comunidad de Madrid se presenta una ley específicamente centrada en los derechos culturales. Con esto lo que queremos hacer es poner a la Comunidad de Madrid en sintonía con un debate global que está centrado en los derechos culturales, que se manifiesta en que muchísimos instrumentos internacionales, como por ejemplo la Declaración de Friburgo, la creación de la Relatora Especial de Derechos Subculturales o recientemente Emundia Cult, que es el gran encuentro de políticas culturales a nivel global, todas se han manifestado a favor de la existencia y la necesidad de la defensa de los derechos culturales. Asimismo también existen desde los últimos 10 años una serie de leyes en el ámbito de la cultura centradas en los derechos culturales. América Latina ha sido de los primeros lugares en los cuales se ha avanzado en ese sentido, pero por ejemplo aquí en España tenemos la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra que ha sido pionera en España y se están tramitando otras leyes en Canarias, se están trabajando en Aragón, en Cataluña, es decir, existe un espíritu de los tiempos en relación con los derechos culturales al que queremos que la Comunidad de Madrid sirva de motor, sirva para abrir y no se sitúe como probablemente el Partido Popular que requerría como una remora y por detrás. Con esta ley lo que hacemos es garantizar el derecho efectivo a los derechos culturales porque el artículo 44 que reconoce el derecho de acceso a la cultura reconoce el derecho como tal, pero tal y como está ubicado en la Constitución lo que se necesita es una ley que desarrolle esos derechos, pasa como en vivienda, pasa como en sanidad o pasa como en medio ambiente. Es decir, si no existen leyes que desarrollen los derechos no se puede en ningún momento reclamar su vulneración o exigirlos. Por lo tanto, queremos que en la Comunidad de Madrid exista esa ley de desarrollo. Es difícil concretar o definir que es un derecho cultural de tanto que nos hemos acostumbrado, como decía Mónica, a concebirlo como un objeto de consumo, como una mercancía, nos hemos olvidado que es un derecho. Nosotras en la ley reconocemos una enumeración bastante amplia de lo que son los derechos culturales, pero básicamente podríamos identificarlo en cuatro bloques. El derecho a la identidad, a la pertenencia, al patrimonio, a la memoria, el acceso a la cultura y al capital cultural, es decir, a los códigos y a los lenguajes que nos permiten interpretar las obras y los hechos culturales, el derecho a expresarnos y a crear y a producir cultura, tanto desde un punto de vista ideológico, pero también desde un punto de vista material, para que todo el mundo tenga derecho a poder expresarse a través de lenguajes y códigos que son culturales, y el derecho a decidir sobre las políticas culturales mismas. En la ley establecemos una serie de garantías para proteger estos derechos, una garantía presupuestaria, que quiere decir que, como mínimo, el 2% del presupuesto total de la Comunidad de Madrid se va a destinar a cultura, que es lo que recomienda el Parlamento Europeo para los gobiernos regionales. Una garantía orgánica, que es que siempre existe una consejería de cultura. En la Comunidad de Madrid, en ocasiones, se ha degradado el Departamento Responsable de Cultura a una oficina, a una dirección general, y consideramos que es una materia que tiene igual de importancia que muchas otras. Además, también creamos una oficina de atención al tejido cultural para acompañar los proyectos artísticos y una unidad de evaluación para analizar la política desarrollada. También tenemos una garantía de planificación, creando un marco estratégico de acción cultural para realmente diseñar una política pública con objetivos y que pueda ser evaluable, y una serie de garantías para proteger la independencia y la autonomía del tejido cultural frente a injerencias políticas, como hemos visto que han sucedido en la Comunidad de Madrid con el caso de Paco Becerra, en los teatros del Canal y luego en el Festival Eñe. Entonces, por ejemplo, establecemos que deben existir concursos públicos para la elección de las direcciones artísticas o que las subvenciones se tienen que otorgar por comités de expertos independientes y paritarios. Los derechos culturales son un marco que ha venido para quedarse, rompen con dos ideas, rompen con la idea de que la cultura es únicamente un objeto de consumo y revelan y recuperan esa idea de la cultura como una propia acción común con la que todos nos expresamos, con la que generamos vínculos, con la que establecemos un sentimiento de pertinencia, de comunidad y, por otro lado, rompen con la idea de que las políticas públicas en el ámbito de la cultura lo único que tienen que hacer es proveer una oferta cultural, digamos proveer cultura, como si la propia gente no fuera la que hace la cultura y, al contrario, lo que tienen que hacer es generar las condiciones para que en la sociedad todo el mundo, de modo individual, de modo colectivo, pueda expresarse culturalmente y desarrollar proyectos culturales y tener una vida cultural plena. Una cosa no es justa solo porque aparezca la ley sino que tiene que aparecer una ley precisamente porque es justa. Entendemos que la cultura y los derechos culturales lo que hacen es ensanchar los derechos humanos y darnos una mayor gobernanza democrática. Por eso consideramos que es imprescindible que la Comunidad de Madrid tenga una ley como la que ahora presentamos. Algunos de los puntos que aparecen reflejados en esta ley que pensamos que es suficientemente amplia hacen hincapié en asuntos como la transversalidad y para ello proponemos que existan informes de impacto cultural en los desarrollos normativos que se hacen y también que se creen órganos colegiados de cara a la interoperatividad entre las distintas consejerías y ámbitos en los que se desarrolle. Otro de los ámbitos que nos parece especialmente interesante y que aparece recogido en el título 8 de la ley que presentamos es el que se refiere a la sostenibilidad y al desarrollo local. En el desarrollo local hace mucho que venimos trabajando en la importancia de la descentralización que lo que hace precisamente es que en cualquier lugar de la Comunidad de Madrid todo el mundo tenga el mismo acceso a los derechos culturales y a la cultura en un sentido amplio. En lo que se refiere a la sostenibilidad pedimos por ejemplo que se creen unos planes de acción sostenibles que serán revisados cada cinco años. Aunque a día de hoy no se encuentra la cultura dentro de los objetivos de desarrollo sostenible eso está por venir va a suceder y en ese sentido tienen que afianzarse acuerdos que garanticen que el proceso el progreso cultural en la Comunidad de Madrid incluya una armonización responsable con el clima una contribución importante a la calidad en la educación a la creación de un empleo digno a la igualdad a la inclusión y a la mejora y promoción de las capacidades y la atracción del talento. La creación de públicos y la educación son muy importantes para nosotras aparecen en el título 9 de la ley y como novedad además de una mesa de coordinación que se reuniría al menos cada dos años existen también unos planes de educación en las artes en la Comunidad de Madrid que se crearían cada tres años y para nosotros una propuesta innovadora es que surja la figura del STEM conocemos lo que es el STEM que está vinculado sobre todo a la ciencia las matemáticas y la tecnología incorporar esta A significa incorporar a las artes dentro de ese programa de aprendizaje y pensamiento creativo relacionado con todas las asignaturas la igualdad de género es una parte muy importante para nosotras queda mucho por hacer aparece recogida en el título 10 en el título 11 la diversidad y el enfoque generacional y todo esto solo es posible que tenga un seguimiento y un control si existe una inspección para nosotras que haya una actuación inspectora de vigilancia control y comprobación es fundamental por eso hemos recogido dos apartados que hablan tanto de la inspección como del personal inspector que lo que hace es garantizar que esta ley no es papel mojado y que todo lo que se plantea en ella se va a llevar a cabo y por tanto ahondará en los derechos de toda la comunidad de madrid en los derechos para los derechos y